Siempre debes leer mi mensaje escrito a la derecha de este video basado en 1 Corintios capítulo 9 para que comprendas bien la idea de este mensaje sobre 7 formas para vivir sin estrés. Vas a mirar 7 números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son líneas para ayudarte a vivir sin estrés. Después encuentra tú mismo otras 7 líneas que te digan a tu corazón con estos consejos puedo yo vivir sin estrés. No soy libre, no he visto a Jesús, no son ustedes mi obra en el Señor, son ustedes la perfección del amor. No tenemos potestad de comer y de beber, no nacimos para perder. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana por mujer. Quien planta viña y no come de su fruto, quien apacienta el ganado y no come de la leche del ganado. No pondrás bozal al buey que trilla, tu alma con bondad ya brilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes, Él nos hizo sacerdotes y reyes. Con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla, siembra más de la divina semilla. Los cristianos sembramos con esperanza de recibir fruto de lo que plantamos. Si nosotros le sembramos lo espiritual, es gran cosa si cosechamos lo carnal. No hemos mal usado esta autoridad, lo sufrimos todo por no poner traba al evangelio de verdad. No saben que los que trabajan en el santuario, comen del santuario y que los que sirven al altar participan del altar. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. De nada me aproveché, ni he escrito esto, para que se haga así. Sé que para bendición y para bien yo nací, tengo por mejor morir, antes que nadie, haga vana mi gloria y mi vivir. Anuncio y anunciaré el evangelio hasta mi sepelio. Ay de mí, si no anunciaré el evangelio. No tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Quiero predicar, pero en santidad. Si predico de voluntad, premio tendré. Si no, yo mismo me condenaré. ¿Cuál es, cuál es mi merced? Si de Cristo tengo sede, que predicando ponga el evangelio sin pedir paga. Dios quiere que lo mejor siempre yo haga. Para no usar mal mi potestad, predicando ni enseñando. Siendo libre para todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a más, para tener y para dar mucha paz. Me he hecho a los judíos. Me he hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos. A los que están sujetos a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Como si yo estoy también sujeto a la ley. A los que están sujetos a la ley. Como si yo fuera también sin ley. No estando yo sin ley. De Dios más en la ley. De Dios más en la ley. De Jesucristo. Por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los débiles débil. Por ganar a los débiles. A todos me he hecho todo. Para que salve de todos. Aunque no practico sus malos modos. Esto hago por el evangelio. Para hacerme participante de él. No sirve ya vivir sin Emanuel. Los que corren. Todos corren. Mas solo uno es premiado. Corran ustedes. De manera que el premio obtengan. Mientras en Cristo se sostengan. Todo aquel que lucha. De todo se abstiene. Porque fe y valentía. En su alma tiene. Ellos para recibir. Una corona corruptible. Más nosotros para recibir. Una corona incorruptible. De esta manera corro. No como cosa incierta. La puerta de la gloria. Para ti está abierta. De esta manera peleo. No como quien. El aire está golpeando. Sino como quien. Muchas glorias va ganando. Yero mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Pero con mansedumbre. No sea que. Habiendo predicado a otros. Yo sea reprobado. Voy a dedicarme a amar. Hasta al hombre. A la persona. Al ser más odiado. Voy a dedicarme a amar. Aun al ser más odiado. Voy a dedicarme a amar. Aun al ser más odiado. Adiós.